Stephen King una vez dijo, si quieres ser escritor debes hacer dos cosas, leer mucho y escribir mucho. Y aunque la lectura es una disciplina que se nos inculca desde pequeños, lamentablemente con el tiempo ese es un hábito que un gran porcentaje de la población va perdiendo. No obstante, si tienes el privilegio de ser perseverante y adentrarte en todo aquello que aborda la literatura, puedes llegar a cultivar no solo tu vocabulario, sino también tu cultura y conocimiento. Por ello, el día de hoy venimos a hablar de un ilustre y muy conocido escritor venezolano, cuyo extenso vocabulario es evidente en todas y cada una de sus obras, sin resultar rimbombante, sino completamente preciso. Y cuya cultura se puede apreciar tanto en los ejemplos tan acertados y diversos que ofrece, como en la notable cantidad de autores y hechos históricos que menciona. Pareciendo algo impresionante como cada cita de este se encuentra completamente en orden, y se adapta de manera perfecta a la idea que el texto quiere transmitir. Pues bien, este artista es el escritor, historiador y diplomático Mariano P. González, considerado el mayor ensayista venezolano del siglo XX. Título que irónicamente repudiaba o al menos se supone en el ensayo que próximamente analizaremos. Este ensayo es y va de ensayo en 1954, no sin antes contemplar algunos aspectos destacables de la vida del autor, así como estudiar el contexto histórico en el cual fue escrita esta pieza, procedente de la obra Viejos y Nuevos Mundos. El 26 de enero de 1901, nace en la ciudad de Mérida uno de nuestros más completos humanistas, hijos de Pionono Picón y de Eliazala Juscategui. Realizó sus estudios primarios y secundarios en su ciudad natal, desde 1908 hasta 1918. Justamente en 1918 inició estudios de Derecho en la Universidad de Los Andes, donde fundó y dirigió en compañía de Mario Briseño Ira Gorri y Antonio Spinetti Dini, la revista Aristides Rojas. En 1920 se trasladaba a Caracas para continuar sus estudios de Derecho en la Universidad Central de Venezuela, tocándole presidir el centro de estudiantes de su universidad. Sin embargo, en 1921 abandonó dichos estudios por problemas económicos y es designado por el ministro de Relaciones Exteriores, Esteban Gil Borges, jefe de servicio de la Dirección de Política Internacional de la Cancillería, y luego director de Política Económica, a fines de ese año regresa a Mérida, permaneciendo allí hasta junio de 1923, cuando por razones personales su familia tuvo que emigrar a Chile. En esa ciudad cursó la carrera de Historia en la Universidad de Santiago, graduándose en 1927 y en 1928 es doctorado en Filosofía y Letras. De 1928 a 1935 fue profesor de Historia del Arte y Literatura General en las Facultades de Bellas Artes y Filosofía de la Universidad de Chile. También fue profesor de Historia en el Internado Nacional Barro Sarana. En 1930 fundó en Santiago el Grupo Literario Índice. En 1932 ocupó brevemente el cargo de rector de la Universidad de Chile. En febrero de 1936 regresó a Venezuela. En marzo fundó junto con Rómulo Betancur, Alberto Ravel y Luis Beltrán Prieto Figueroa, entre otros, el Movimiento de Organización Revolucionaria Venezolana. Fue su secretario general hasta junio, cuando es designado superintendente de educación y propuso la creación del Instituto Pedagógico. Mediados de 1937 denunció al cargo diplomático y se trasladó a Chile. Allí permaneció hasta agosto de 1938, cuando regresó a Venezuela y asumió el cargo director de Cultura y Bellas Artes del Ministerio de Educación, fundando la Revista Nacional de Cultura. En 1943 es nombrado agregado cultural de la Embajada de Venezuela en Washington, trabajando además como profesor visitante en varias universidades norteamericanas, Columbia, Middlebury, Smith y en la Universidad de California. Regresó a Venezuela a fines de 1944 y asumió la dirección del diario caraqueño El Tiempo. Fue el decano fundador de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central de Venezuela en 1946. Es designado embajador de Venezuela en Colombia en 1947 y 1948. Con el dedocamiento de Adelóbulo Gallegos, denunció a su cargo de embajador y viajó a México como profesor visitante del Colegio de México. De 1949 a 1952 se desempeñó como profesor visitante de las universidades de Puerto Rico, 1949 y 1951. Y California, 1951 y 1952. Fue director del papel literario El Diario Nacional, El Nacional, 1952-1954. Comparte junto con Arturo Uslar Pietri el Premio Nacional de Literatura, 1954, entre 1958 y 1963. Es embajador de Venezuela en Brasil en 1958 y 1959. Delegado de Venezuela, antes la Unesco en París, 1959 y 1962. Y embajador de Venezuela en México, 1963. Al cual denunció por motivo de salud, trasladándose nuevamente a Venezuela, a su regreso fue nombrado comisionado especial de la Presidencia de la República. Fue fundador y primer presidente del Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes, INCIVA. Cargo que desempeñó hasta su muerte. Publicó su primer trabajo, Las Nuevas Corrientes de Arte, en 1917 a los 16 años. A los 20, en Chile, publicó su primer libro, Buscando el Camino. Otras publicaciones destacables fueron Formación y Proceso de la Literatura Venezolana, 1940. De la Conquista a la Independencia, en 1944. Dependencia e Independencia de la Historia Hispanoamericana, en 1953. Y Crisis, Cambio y Tradición, en 1955. Sus principales novelas, Viaje al Amanecer, 1943. Y Los Tratos de la Noche, en 1955. De los pocos poemas que se lo conocen. Sus Tres Sonetos del Desengaño, 1965. Son los más destacados. Son notables a su vez, sus biografías de Francisco de Miranda, en 1946. Y Cipriano Castro, en 1953. Muere el 1 de enero de 1965, en Caracas. Sus restos reposan en su ciudad natal, desde el 9 de octubre de 1992. Su vasto campo de actividades abarcó la poesía, la novela, el ensayo, la historia y la crítica. Por ello, en su famoso IVA de ensayo, Lees sencillo y familiar, explica los géneros literarios fundamentales. En resumen, nos establece la poesía como un tipo de escritura que se deja llevar por la reflexión y sensibilidad de quien lo escribe. La novela como el planteamiento de una narrativa compuesta por relaciones concretas y personajes particulares que interactúan en un mundo de emociones y luchas. Y finalmente, el ensayo. Un escritor subjetivo y de opinión que busca exponer verdades del mundo actual mediante los hechos inmediatos y la argumentación. Pero, son precisamente estas definiciones lo que inquietaron en su momento a Pico González, puesto que cada una conlleva unas características específicas que, quieras o no, delimitan los parámetros de reacción del autor, y es que él mismo menciona. De acuerdo con la destreza y dominio que se atribuye a determinado especialista en determinada rama de humanismo, se le invita a hablar y discutir sobre su propio coto de casa. Y por más que este escritor haya sido reconocido por sus grandes ensayos, el término ensayista lo siente como algo que lo encasilla en un estilo, quizá no solo de reacción, sino también de sistema de expresión de ideas. Es aquí donde traemos el punto de ahínco de este documental, las etiquetas y las limitaciones. Abarcando así el encasillamiento de las personas, el establecimiento de sus capacidades y formas de ser en base a conceptos que los restringen. El buen alumno debe sacar buenas notas en todos sus exámenes, el deportista debe ganar los partidos en que participa, y el repostero debe dedicarse a hacer postres. Sin embargo, cuando alguno de ellos quiere o por cierta circunstancia tiene que salir de su papel designado, se siente extraño o hasta incorrecto. El buen alumno se siente mal si no exime una materia o no se arriesga a abrirse a otras actividades, puesto que siente que nunca va a ser suficiente ni destacará tanto como sus calificaciones. El deportista se siente incapaz y se culpa por haber perdido el juego, por haberse herido o por fallarle a su equipo. Y el cocinero se limita a no explorar todo lo que el arte de la cocina tiene para ofrecer, como si un saco de harina estuviera sujeto a convertirse en una torta y no pudiera transformarse en pan, pizza, empanadas o tortillas. Y esto es lo que refleja Picón Salas en su escrito. Parezco condenado a convertir en ensayo todo cuanto toco, aunque a veces aspiro a una más simple denominación de escritor que de acuerdo con lo que quiera hacer elegirá la técnica adecuada. Son estas y demás etiquetas que, acompañadas de subjetividad y estereotipos, no nos terminan de dejar ser libres en cualquier área en que nos queramos desempeñar, o, incluso, expresarnos de la misma manera en la que sentimos. Y es allí donde empezamos a compararnos con aquellos que comparten nuestra misma clasificación y sumergirnos en las expectativas que tienen otros acerca de cómo podemos llenar el papel que se nos fue asignado, generando un miedo a fallarnos a nosotros mismos o a decepcionar a los demás. Y es de esta problemática en la que justamente radica la canción que analizaremos a continuación, Monster. ¡Gracias! 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 En concreto, las primeras frases de esta canción se enfocan a las expectativas que la gente pone sobre ti cuando te encuentras al ojo público, abarcando la presión, estrés y autoflagelación psicológica que todo esto supone. Pero, ¿quiénes trajeron esta letra a nuestros hogares? John Wendez nació en Ontario, Bikarin, el 8 de agosto de 1998. Es un cantante, compositor y modelo canadiense. Actuó seguidores en 2013 cuando comenzó a publicar versiones de canciones en la aplicación Vine. Al año siguiente, llamó la atención del gerente artístico Andrew Gersley y del jefe de AIR de Iceland Records, CJ Charenton, lo que lo llevó a firmar un acuerdo con dicho sello discográfico. Desde entonces lanzó tres álbumes de estudio, encabezó tres giras mundiales y recibió varios premios. En 2015 publicó su primer álbum de handwriting, que tuvo éxito en los Estados Unidos al entrar en la número uno de Billboard 200, al igual que su sencillo, Sitges, que ingresó a las diez principales posiciones de Billboard 100 en los Estados Unidos y Canadá, y la número uno en la lista de sencillos de Reino Unido. Desde entonces, el artista canadiense ha logrado conseguir importantes logros como sus nominaciones al Grammy 2019 en las categorías Canción del Año por In My Blood y su mejor álbum pop vocal por Shawn Mendes. Justin Bieber nació el primero de marzo de 1994 en Londres, Ontario. Es un cantautor canadiense. En 2008, el ex ejecutivo de la industria musical Scooter Brown descubrió su talento en YouTube, donde de joven se dedicaba a subir algunas versiones de sus cantantes favoritos. En el verano de 2009, a la edad de 15 años, Justin Bieber publicó su primer sencillo debut One Time, canción que se posicionó en las primeras posiciones de la lista de éxitos en más de 10 países. El lanzamiento fue seguido por el de su álbum, Debut My World, en 2009, el cual recibió críticas muy positivas y una certificación de platino por la RIAA. Su primer álbum de estudio completo, My World 2.0, fue publicado el 23 de marzo de 2010 y fue predecido por el éxito internacional Baby. Ha sido nominado y galagordonado en numerosas ocasiones ganando el premio Artista del Año de los American Music Awards en 2010 y siendo nominado en la 53ª entrega de los premios Grammy en la categoría de Mejor Artista de Revelación y Mejor Álbum Pop. A su vez, otra obra que habla sobre todo esto, de las limitaciones, es El Elefante Encadenado de Jorge Bucay. Este nos dice, Cuando era pequeño, me encantaba el circo, con todo ese ambiente de fiesta, ese colorido, esa alegría, esos ánimos. Pero de todo ello, lo que más me gustaba eran los animales. Y de todos los animales, me fascinaba el elefante. Era tan grande y tan fuerte. Pero hay algo que siempre me llamó la atención. Antes y después de cada espectáculo, el elefante permanecía atado a una diminuta estaca por una cadena. Y yo pensaba, ¿Cómo es posible que el elefante tan grande y tan fuerte no se intente liberar de esa minúscula cadena y esa débil estaca clavada en el suelo? Esa duda me atormentaba. Y comencé a preguntar a los adultos, en busca de una respuesta. Todos se encogían de hombros, no sabían qué contestar. Hasta que un día, un hombre se acercó a mí, y se puso a contemplar el elefante a mi lado. Entonces le hice la pregunta, y él, observando al elefante, respondió. No intenta liberarse porque es muy pequeño, estuvo atado a esa estaca, y no pudo escapar de ella. Entonces, se rindió. Y yo comencé a imaginar al pequeño elefante encadenado a la estaca, intentando soltarse de ella con todas sus fuerzas. Fue a sentir su lucha y su frustración cada vez que caía al suelo agotado, sin ninguna victoria. Pensé en el día en el que el pequeño elefante se tumbó junto a la estaca, resignado, y asumió su destino. Ese día que decidió dejar de luchar por soltarse de la cadena. Ese día que asumió su derrota para siempre. Por eso entendí, entonces el elefante ya no lucha, porque piensa que no puede. Jorge Bucay nació en Argentina, Buenos Aires, el 30 de octubre de 1949. Es un médico psicodramaturgo, terapeuta gestáltico y escritor argentino. Realizó su formación académica en la Universidad de Buenos Aires. Se graduó como médico en 1973, y se especializó en enfermedades mentales en el servicio de interconsulta del Hospital del Carmen de la ciudad de California. Y en la clínica Santa Mónica de la provincia de Buenos Aires. Luego se formó como psicoperapeuta gestáltico en Argentina y Estados Unidos. Asistiendo a cursos, seminarios y congresos en Argentina, Estados Unidos, España e Italia. Trivenan Estados Unidos. Las obras de Jorge Bucay se han convertido en best seller en España. En muchos países de habla hispana. Como Venezuela, México, Uruguay, Costa Rica. Y han sido traducidos en más de 20 idiomas. Este pequeño cuento nos ayuda a reforzar la idea sobre que a veces es la sociedad, tus amigos o tus familias, quienes te imponen, quienes eres o que eres capaz de hacer. Ya que si sumas aquello que piensan de ti con todos tus intentos fallidos, solo puedes quedar rendido. Puedes adeber ese potencial en ti. Es decir, dejas de lado tu fuerza y grandeza y decides conformarte con tus cadenas. No obstante, antes de profundizar respecto a esto, quisiéramos consultar con un especialista. El cómo las etiquetas pueden limitar el potencial en una persona. Para ello, tenemos aquí... Buenos días, estamos aquí con la licenciada en educación, Daris López. Y le damos a hacer unas preguntas. ¿Qué opinas sobre las etiquetas? Bueno, las etiquetas son... Han existido, mejor dicho. Desde hace muchísimos años. En mi época y en la época más atrás, en otras generaciones. Yo creo que es un tema de valores, que debe difundirse o formarse desde el hogar. Para que no exista este individuo que se encarga de etiquetar a los niños. Pero siempre va a existir. O sea, es una realidad que cuando un niño está en un colegio, cuando un niño está en la calle, va a existir. Porque lastimosamente estos niños que se encargan de etiquetar o esta persona que se encarga de etiquetar. Lo más sano también para nosotros como madres, como padres, es formar a nuestros hijos en el autoestima, en el amor propio. En que nada de lo que pase en tu mundo exterior perjudique tu mundo interior. Para no permitir que las etiquetas te lastimen, te hagan mal honda. Gracias. Ok, la siguiente pregunta es... ¿Cómo las etiquetas pueden limitar a una persona? Sí, bueno, si alguien es de mente débil. Si alguien no tiene fortalecido este amor propio que ya le hablé hace un momento. Y la autoestima obviamente le afecta, le limita, le hace crear complejos, le hace tener miedos, temores. Entonces, sí puede causar daño a personas que no tengan las herramientas para luchar o combatir contra estas situaciones que se te pueden presentar. Gracias. ¿Cómo afecta la confianza en una persona que es etiquetada por la sociedad? Vuelvo y repito aquí. O sea, la clave de esto es el amor propio. Si tú tienes amor por ti misma y sabes lo que tú haces, sabes lo que tú eres, ninguna persona va a venir a decirte cualquier cosa y te va a afectar. Yo creo que en la sociedad hay que trabajar esos dos factores. Uno, desde el hogar, crear que nuestros hijos respeten a nosotros y respeten las condiciones con que están los demás y aceptemos el otro tal como es, sin etiquetarlo. Y bueno, si lastimosamente también nuestros hijos se topan con alguien que se encarga de etiquetar, que de alguna manera esto sea, no daño a nuestros hijos sabiéndose, conociéndose el mismo, teniendo ese amor por sí mismo, valorándose a sí mismo. Entonces creo que son dos cosas que se pueden corregir y que se pueden fortalecer desde el hogar. Y la siguiente pregunta es, ¿hasta qué punto es bueno o malo etiquetar a una persona? Bueno, siempre y cuando la etiqueta sea positiva, yo pienso que bienvenida es. En toda la historia también ha existido a los niños que le llaman cerebritos, que siempre tienden a ser los mejores estudiantes del salón, ¿ok? O son un coco, este, creo que ese tipo de etiquetas son etiquetas que no le hacen daño a nadie, son etiquetas que por el contrario le hacen ver a ese niño que le dicen cerebrito que es el mejor de la clase, que es el primero en la clase, o que es de los mejores en la clase, ¿no? Pero sí, cuando la etiqueta es para hacer un daño, cuando la etiqueta es para decir algún rasgo del niño que no esté bien, obviamente sí puede causar un daño al niño, más si éste no tiene una confianza en sí mismo, no tiene autoestima en sí mismo. Ya, muchas gracias. De nada. Visualicemos las clasificaciones como unos grilletes que se ponen las personas entre ellas. Entre más cerrada, más pesa el grillete. Y se preguntarán, ¿de dónde surge una metafora tan amarga? Pues es que si lo veamos de esta manera, las etiquetas nos pesan a nosotros, quienes cargamos con ellas, y el valor de ese peso solo la puede ver el que sostiene el grillete. Pero ahora, ¿por qué una simple denominación puede ser una carga para alguien más? Porque ésta, que puede ser buena o mala, consigue, aun sin que sea el propósito inicial, desencadenar muchos problemas para la persona, ya sea de confianza o de autoestima, como bien lo dijo la señora Gariz, incluyendo conflictos en su interrelación con su entorno, hasta consigo mismo. Aun cuando a veces nuestra mente puede ser nuestra pobre enemiga, es bien cierto que los comentarios, los prejuicios, y lo que hemos venido tratando a lo largo de este documental, las etiquetas, pueden causar grandes incomodidades y alteraciones en la autopercepción que tenga una persona. Podemos llegar a considerar que muchos de estos designios no vienen con una mala intención, sin incluso denotar una característica positiva en alguien. Sin embargo, queremos una sociedad donde las personas no se limiten a desarrollar dicha cualidad, sino que pueden explotar todo el potencial que tienen. Y es así, como finalmente, invitamos a todos quienes se tomaron el tiempo de escucharnos a dar todo lo que tienen de sí, a tener curiosidad, a ser ambiciosos, a no conformarse con lo que otros digan o esperen de ustedes, a ser auténticos y no limitarse a un nombre, un reconocimiento o una disciplina, porque todos tienen una capacidad mucho más grande que lo que cualquier sustantivo puede contener. Deberían pagarme por esa labia tan bonita, ¿vale? Gracias. 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 Gracias.